Y nos vamos a, nos vamos solo a probar un desayunito que ese lo hicimos aquí nosotros, de la misma casa bendecida, ¿verdad? Este, porque... Ah, con Denny Jandino tuvimos video de lo que está sucediendo. En la feria del artesano, don Eduardo, donde aquí se está realizando limpieza, porque recuerde que estamos hablando... Frente al estadio. Estamos hablando del COVID-19, pero también no podemos descuidarnos con el tema del dengue. Hay que limpiar nuestro hogar. Usted que tiene tiempo en este momento, pues limpia, lave la pila, busque qué hacer en su casa, porque lo que se ha matado a muchos hondureños en el país es el dengue y no podemos descuidarnos. Bueno, y aquí unámonos todos para hacer la diferencia. No estemos viendo lo que hace Juana, lo que hace René, lo que hace Tron, lo que hace... ¿Cómo es el presidente de Francia? El de Italia. Lo que hacen los mandatarios de otras naciones. Sí, porque... Ahora, lo bueno se copia, don Eduardo. Lo bueno se copia. Sí, independientemente de quien lo haga. Lo bueno se copia, porque hay gente que solo puede estar diciendo cosas y no las hace. Sí, mire, yo lo voy a decir particularmente en el caso de El Salvador, lo hablábamos la semana anterior, porque es un ejemplo aquí cerca, en Centroamérica. Pero mire, ya se hizo. Todo se ha hecho aquí. Las bancas y seguros ya se dio un plazo de tres meses. Y ahí hay escasez de todo también. El agua ya se hizo. Oigan, ¿y los tomates para dónde van? Para allá. Los tomates que producen duran, ¿para dónde van? El maíz, los frijoles. Para El Salvador.